El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles el inicio de la construcción del Centro de Educación y Formación de Béisbol Miami Marlins en la comunidad de Andrés Boca Chica y que va a conllevar una inversión superior a los 3 millones de dólares. En el evento participó el director general del equipo, el destacado de jugador y recién elegido Salón de la Fama, Derek Jeter, quien explicó que a través de esta academia no solo se va a fomentar la capacitación deportiva, sino también la personal y educativa. Más allá de lo que se pueda lograr desde el punto de vista deportivo, aquí en la academia una de nuestras principales metas es fomentar la educación dentro de los jugadores. Vamos a tener múltiples salones de clases y de computación para que ellos puedan no solamente fomentar la parte deportiva, sino su mental y la parte de inteligencia. Esto por el clima de tranquilidad que transmite a todo el mundo, nuestro gobierno, nuestro presidente. Y ustedes verán cómo van a seguir llegando estas inversiones. Fuimos el primer país de América en vacunar nuestros atletas. Otro motivo más de confianza para que estos equipos de grandes ligas traigan aquí sus prospectos, traigan aquí sus profesionales a entrenar. La edificación estará ubicada en la comunidad de Juve del municipio de Boca Chica y contará con cuatro estadios.